¿Recordáis cuando jugar videojuegos significaba ser un friki y por tanto socialmente rechazado? Bueno, eso era hasta que llegaron las ofertas disruptivas en la industria, cambiando no solo el juego, sino quiénes y cómo jugamos. Uno de los maestros en este arte de la redefinición ha sido Nintendo. Y no, no estamos hablando de un arte marcial secreto japonés, sino de un enfoque empresarial que transformó a los nerds en el nuevo cool. Todo comenzó en Kioto con Fusahiro Yamauchi y sus Hanafudas, unas cartas que aunque comenzaron siendo el pasatiempo favorito de los gangsters en la isla nipona, acabaron en manos de niños y familias. Aquí es donde la historia se pone interesante. Nintendo, cuya clientela pasó de mafiosos a infantes, es un ejemplo perfecto de reinvención. Cuando en 1974 se lanzaron al mercado de los videojuegos, era más que un cambio de producto, una revolución cultural. Mientras que Sony y Microsoft competían en quién de los dos tenía más músculo tecnológico, Nintendo apostó por hacer juegos divertidos y accesibles. La tecnología era secundaria. Y aunque ahora no parezca nada nuevo, en su momento lo fue. Algo radical. Y después llegó la era de la Wii, la maestría de lo sencillo. Nintendo, en vez de sumarse a la carrera armamentística tecnológica de las consolas, decidió jugar en una liga propia. Su estrategia fue brillante. Vamos a hacer una consola menos potente, pero más divertida y accesible. Y vaya si les funcionó. Mientras Sony y Microsoft corrían la maratón de los gráficos en 4K, Nintendo ganó la carrera, haciendo que abuelitas jugaran al tenis en sus salas de té. Pero Pablo, ¿dónde quieres ir a parar? Pues que Nintendo nos enseñó una valiosa lección. En el mercado, a veces, ganar no es ser el más potente, dar más, sino entender de verdad lo que quieren los clientes. Ellos tuvieron una visión para la que hacía falta coraje. Entender y anticipar lo que desea el cliente puede ser mucho más disruptivo que tener el último chip gráfico. ¿Quién iba a decir que una empresa que empezó vendiendo cartas a mafiosos terminaría definiendo cómo las familias interactúan y se divierten juntas? Reconozcámoslo, en Nintendo fueron unos maestros en el juego de los negocios. Y hablando de maestros, de este tema, el cliente del futuro hablamos en mi último libro escrito con mi amigo, colega y profesor del IS, Jorge González. Prometo que además de videojuegos, tratamos otros muchos temas que resumimos en las 18 reglas que debes conocer para ganar en el juego de los negocios. Ideal San Jordi, es decir, hoy, el día del libro. Tu jefa, tu vecino del cuarto y su perro lo están esperando. Regálaselo, no lo dudes, sobre todo porque el 100% de los beneficios que genera el libro van a parar a la Fundación Exit, que trabaja para reducir el abandono escolar juvenil, un problema social grave en nuestro país. Más ideas en el próximo, no lo veas.